Buenas noches, una verdadera bomba atómica es la que ha detonado hoy la procuradora Vilcatoma, ella es miembro de la Procuraduría Anticorrupción a la que renunció hace poco Salas. Esto fue revelado por el propio ex procurador Salas en una entrevista dada a este canal vía telefónica. Tenemos un extracto de esta entrevista, adelante por favor. En la tarde se confirmó por parte de la doctora Vilcatoma la presentación de un documento mediante el cual se está solicitando a la presidencia de la república formalmente que se aleje del cargo al ministro de justicia actual y la ha dotado en atención básicamente a los acontecimientos que se han venido dando y a que se ha sentido vulnerada en la confianza que le depositó en el ministro en relación a una reunión en donde se le convocó sin que ella supiera que iba a estar el señor Roy Gates. Ha ido evaluando las diversas manifestaciones y conductas del ministro Figalo en relación a solicitud de información, a solicitud de datos acerca de las estrategias aplicables al caso y el detonante ha sido al parecer una reunión que han sostenido en esta semana tanto el ministro como el doctor Joel Segura y ella donde prácticamente, según lo que me comentó, se ha dedicado exclusivamente a sustentar el ministro una exposición que permita el acercamiento del señor Belahunde al procedimiento de colaboración eficaz. Al parecer directamente se habría estado solicitando información del ministro a la doctora Vilcatoma que como es conocido era la única que llevaba el caso de manera directa y la información que se le había estado requiriendo desde abril aproximadamente habría sido, según lo que me comentó, según su apreciación habría sido orientada a no sólo tener un manejo, un conocimiento de lo que era el caso, cómo se venía trabajando, sino también tener cierto control y que se habría visto reflejado en esa reunión sospechosa que en su momento denuncié con los fiscales uno de esos fiscales era el doctor Huamán que es actualmente el fiscal que lleva el caso de la centralita y que de manera irregular se reunió y trató habría tratado el tema de fondo del caso con el ministro de justicia es lo que había derivado en la decisión de la procuradora Vilcatoma no se coordinan de fiscal provincial que lleva el caso una investigación con el ministro de justicia del poder ejecutivo y menos aún en un contexto donde uno de los investigados en ese caso que lleva el fiscal era justamente una persona presuntamente vinculada al presidente cuando era candidato entonces ese es un primer dato totalmente incorrecto y lo otro es que es una tremenda inconducta funcional porque viola la autonomía, la independencia del ministerio público que un fiscal esté tratando temas de fondo temas de caso que está llevando con un representante del poder ejecutivo un ministro de justicia nunca se reúne con un fiscal provincial para debatir un caso que está trabajando en ese fiscal provincial porque eso es atacar, violar la autonomía de esta entidad lo que se puede hacer son reuniones a nivel de gestión a nivel de coordinaciones en administración pero entre cabezas de instituciones titular del ministerio de justicia con titular del ministerio público pero no con un fiscal que está llevando un caso puntual ¿Cómo entender la presencia de Roy Gates en esta reunión? Bueno, según lo que ha expuesto, me expuso la procuradora Vilcatoma ella en un inicio no sabía de quién se trataba ella fue ante un llamado del ministro llegó, pensó que era un asesor del ministro y empezó a explicar datos acerca del caso y posteriormente ya al final de la reunión es donde este señor se identificó ante ella y bueno, a partir de ahí es que con todos los sucesos posteriores que han ocurrido ella está llegando a la conclusión de que habría habido un interés directo de despacho presidencial en relación a este caso y en específico al señor Martín Belagunde eso es lo que me ha comentado Hoy mismo el presidente de la república tiene que pronunciarse al respecto no estamos ante una denuncia cualquiera es una procuradora del estado una procuradora que ha estado viendo un caso de exclusividad uno de los casos más grandes de corrupción en el país ¿Esta reunión deslegitima todo lo que se ha avanzado en cuanto a la investigación por el caso de la centralita y más precisamente sobre Martín Belagunde? Nosotros hemos desde un primer momento impulsado este caso pidiendo las ampliaciones solicitándole a la fiscalía que requiera las prisiones preventivas hemos solicitado una treintena de actos de investigación hemos reclamado la dilación hemos reclamado que no se sea un acto de investigación nosotros siempre hemos estado detrás y cuestionando abiertamente algunas irregularidades que a nosotros nos parecía que se venían cometiendo nosotros como procuraduría entendemos muy bien la dimensión de este caso y muestra de que esa intención se mantiene que esta semana por ejemplo la procuradora Vilca Toma pidió nuevamente reiteró al fiscal a que se pronuncie respecto a la condición de cabecilla del señor Martín Belagunde ¿Cómo queda en este caso la fiscalía? Más precisamente el doctor Huamán ¿Quién es el que tiene a cargo finalmente esta investigación? Desde septiembre mi despacho solicitó una excursión de este fiscal este fiscal hace meses ya debió estar fuera de este caso Bueno, esto es una bomba atómica tal como dijimos la procuradora Vilca Toma es un miembro de la procuraduría anticorrupción encargada específicamente del tema Belagunde Lozio está pidiendo la renuncia envió una carta al presidente de la república solicitando la renuncia del ministro de justicia quien ha convocado por una conferencia de prensa dentro de pocos minutos vamos a ver si ahí anuncia efectivamente su renuncia y bueno sin embargo el propio ministro horas antes había convocado a su vez a otra conferencia de prensa y había dado algunas explicaciones que se contradicen con lo que acaba de señalar el señor el ex procurador Salas tenemos ya lo de Fígalo ¿podemos sacarlo de Fígalo? a ver, adelante por favor ¿de qué se trata? ¿de reuniones ocultas? ¿de reuniones que están buscando generar alguna situación un contubernio? ¿un arreglo? ¿un arreglo? porque eso es de lo que se trata ¿no? o sea que se está pensando que los fiscales en un caso se están reuniendo con el ministerio de justicia para llegar a arreglos ¿no? respecto a estas personas háblenos claro ¿no? ese es asunto Martín Meagún muy bien no primero no lo permitiría segundo yo no llamo a los fiscales yo no llamo a los fiscales ¿quiénes llaman? para esa reunión ¿de dónde se llama? ¿cómo se llama? ¿a través de qué? la máxima autoridad administrativa ¿quién es? la Secretaría General ¿qué llaman? ¿y qué dicen? que para reunirse por encargo del jefe ¿no es cierto? a tres fiscales luego se produce este encuentro fortuito con el fiscal Pablo Sánchez yo quiero decir que estos escenarios que buscan tal vez llegar hasta el desprestigio de la organización de la Procuraduría no la voy a permitir no la debemos permitir se está buscando desprestigiar incluso aquellas personas que ahora se encuentran en la Procuraduría como si fueran considerados monigotes de las personas que frente a cualquier cosa pueden entonces ser direccionados no es así y no sólo en el caso de la Procuraduría Anticorrupción porque el Consejo de Defensa que juriga el Estado que yo presido trabaja también con la Procuraduría Lavado y Activo de Julia Príncipe trabaja también con la Procuraduría de Tráfico Unícito de Drogas de Zona Medina con la Procuraduría del Terrorismo con la Procuraduría del Ambiente Galicia de Terrorismo Bueno según el Ministro Figaro entonces por lo menos la reunión que se llevó a cabo con los fiscales fue a solicitud de los fiscales pero según dijo Salas pues Vilcatoma sostiene que en esa reunión se fue se tocó el tema de fondo del caso Castañeda del caso Belaún del Ocio en fin en todo caso Salas menciona tres tipos tres reuniones distintas una que fue con Roy Gates una con el propio Ministro y con Joel Segura y una con estos fiscales en fin el hecho es que pues según Salas Vilcatoma ha llegado a la conclusión de que el Ministro Figaro está en buena cuenta intercediendo por Belaún del Ocio está actuando de modo tal de conseguir la colaboración eficaz de tener dice el control del asunto del proceso en fin y por eso pide su renuncia vamos a ir a una pausa regresamos con Juan José Díaz Dios presidente de la Comisión López Meneses que hoy día digamos entregó su informe aunque no lo ha hecho público con él vamos a hablar también quizás algo de esto regresamos